¿Qué hay de mí? De la mañana y de la lluvia y de esas cosas que podíamos ganar, ¿qué hay de la guerra? ¿O hay un tiempo que hay de esas cosas que eran nuestra propiedad? ¿Alguna vez lo has notado toda la sangre que quedó? ¿Alguna vez se le notó a la tierra si lloró? ¿Alguna vez se le notó a la tierra? ¿Alguna vez se le notó a la tierra? ¿O hay algún tiempo que hay de todos los sueños que eran nuestra propiedad? ¿Alguna vez lo has notado tantos niños desangrados? ¿Alguna vez se le notó a la tierra si lloró? Supe soñar, supe mirar más allá Hoy no sé dónde estoy, pero seguimos hechos mal ¿Alguna vez lo has notado voluntad? Ah, 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 ah Que hay del mar Los cielos se caen No puedo respirar Que hay de tu tierra Que hay del mar Los animales mueran Ya no quiero más Que hay de las lágrimas Que supimos llorar Que hay de todo eso que Y vamos a crear Que hay de la confianza Que me hiciste tener Que hay de las tierras Donde quiero crecer Llegar Qu einfach Que hay de las tierras